En un operativo conjunto del Grupo Gaula de la Policía del Magdalena Medio, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de alias Maracucho, identificado como Luis Alejandro Machado Morales, y la aprehensión de un menor de 16 años en el barrio La Paz de Barranca Bermeja. Ambos fueron sorprendidos en flagrancia mientras recibían un pago de 3.200.000 pesos, producto de la extorsión a un comerciante local. Cayeron alias Maracucho y un menor de edad por extorsión en Barranca Bermeja. Estos sujetos fueron capturados en flagrancia cuando pretendían recibir dinero producto de la extorsión a un comerciante del distrito. Unidades del Grupo Gaula del Departamento de Policía del Magdalena Medio, de manera articulada con nuestro Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura en flagrancia en el barrio La Paz de este distrito de alias Maracucho y la aprehensión de un menor de edad de 16 años por el delito de extorsión. El video evidencia la acción policial que fue posible gracias a la denuncia de la víctima, quien estaba siendo intimidada mediante mensajes de texto y un atentado con arma de fuego contra su empresa. Las autoridades implementaron un plan de entrega controlada que permitió neutralizar a los implicados y evitar mayores afectaciones de la seguridad de la comunidad. Gracias a la denuncia oportuna de una persona afectada, comerciante, que estaba siendo víctima de extorsión por parte de unos sujetos, quienes a través de mensajes de texto y luego, recordarán ustedes un caso que nos presentó, materializando un atentado con arma de fuego en contra de las instalaciones de esa empresa de manera contundente, mediante plan entrega a nuestras unidades GAULA de la Policía y GAULA Militar, lograron la captura en flagrancia de Luis Alejandro Machado Morales, conocido en el mundo criminal como alias Maracucho, y la aprehensión de este menor de edad cuando recibían la suma de 10 millones de pesos, perdón, 3 millones 200 mil pesos, producto de la extorsión. En lo que va del presente año, las autoridades han capturado a 53 personas en Barranca Bermeja por este mismo delito.